Música Quieres saber quién es ella, te están quemando los celos y buscas por todas partes, aumentando tus desvelos te contaré el gran secreto, para limpiar mi conciencia así ya no tendrás dudas y al fin sabrás quién es ella así ya no tendrás dudas y al fin sabrás quién es ella Ella es gentil, es hermosa, fina, tierna y delicada es importante en mis fiestas, es mi pareja obligada cuando la tengo en mis brazos, canta canciones conmigo y le gritamos al mundo que somos grandes amigos Música Quieres saber quién es ella, te están quemando los celos y buscas por todas partes, aumentando tus desvelos te contaré el gran secreto, para limpiar mi conciencia Así ya no tendrás dudas y al fin sabrás quién es ella Así ya no tendrás dudas y al fin sabrás quién es ella Dulce, legante y esbelta, armoniosa y refinada Es una amante discreta, es una dama soñada Para que tengas sosiego, debes saber sin demora Ella no es una cualquiera, ella es toda una señora Es mi guitarra bonita, es mi guitarra sonora Es mi guitarra bonita, es mi guitarra bonita, es mi guitarra Es mi guitarra bonita, 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 es mi guitarra